Corría inicios de la década de los 80 y una joven y exitosa cantante española llamada Isabel Pantoja se encontraba en pleno ascenso en su carrera artística. Aunque para ese momento la cantante ya era famosa en España, con el paso de los años alcanzaría el pico más alto de su carrera y el reconocimiento a nivel internacional, pero de la manera más inesperada e impensada. Lo único que le pido a Dios es que no me ponga nadie en mi camino. Pues, su vida tomaría un giro inesperado, cuando la repentina partida de su esposo no solo la dejaría devastada a ella y a su pequeño, sino que la llevaría a alejarse definitivamente de los escenarios y de la exitosa carrera que venía labrando con esfuerzo. Fue el momento más oscuro en la vida de la tonadillera, como era llamada por su peculiar forma de interpretar sus temas. Sin embargo, en el momento más difícil de su vida y su carrera, llegaría a su vida el reconocido compositor y cantante español llamado José Luis Perales, para convencerla con una de sus composiciones de que el mundo aún estaba a sus pies, llevándola desde ese momento no solo a cambiar su situación actual, sino llevándola a alcanzar el pico más alto y exitoso de toda su carrera profesional. Isabel Pantoja y el torero Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, se conocieron a inicios de los 80 en un evento donde Paquirri era el protagonista. Aquella primera impresión por arte de ambos, de inmediato se volvería una gran química que los llevaría a conocerse y empezarían a salir por algún tiempo. Un 26 de mayo, en una corrida, y nos conocimos allí, pero hola, hola y adiós y adiós. Fue así que el amor surgiría entre la pareja y muy enamorados no tardarían en dar el siguiente paso, llegando al altar en abril del año 1983. Su matrimonio sería bendecido con la llegada de su primer hijo llamado Francisco Rivera, quien más adelante sería conocido como Kiko Rivera. Ahora sé realmente lo que una madre y un padre pueden querer a sus hijos y todavía no lo tengo en el mundo. Todo en la familia era felicidad, ya que ambos tenían un futuro planeado y metas por cumplir. Sin embargo, a casi un año de matrimonio, un suceso inesperado llegaría para cambiar su destino y el momento más difícil y oscuro de toda su vida para Isabel Pantoja. Pues Francisco Rivera sería herido en plena presentación por uno de los toros del evento, arrebatándole la vida. Arrebatándole la vida. Aquel incidente conmocionaría a toda España y a la prensa que desde aquel momento empezaron a llamar a la cantante como la viuda de España. La prensa desde entonces estuvo pendiente de la vida de Pantoja, ya que se instalaron a las afueras de su casa, donde la veían apenas asomarse a su ventana. Un día se darían con la sorpresa de que la cantante no quería saber nada del mundo artístico y que ya estaba convencida de dejar los escenarios y su carrera. Sin embargo, aún mantenía un contrato con la disquera RCA, que no podía abandonar. Pero todavía no se sentía hasta muy segura de si volvía o no volvía. Precisamente en ese momento tan difícil de su vida y con la ayuda de su disquera, aparecería un personaje que cambiaría el rumbo de su vida por completo y haría resurgir nuevamente su carrera. Una canción muy difícil para mí fue la que pude escribir para una mujer en su peor momento de tristeza. Hablo de Isabel Pantoja, un momento en el que ella ya no quería salir nunca más a cantar. José Luis Perales entendía a la perfección el momento actual de Isabel y le compondría un tema que no solo reflejaría el dolor de la cantante, sino también le ofrecía un camino en el cual poder desahogarse. Es así como llega a su vida el tema llamado Pensando en ti. Cuando la Pantoja escuchó por primera vez la canción, se dice que algo dentro de ella empezó a cambiar, ya que aquellas letras hablaban profundamente de la pérdida y el amor que nunca se olvida, quedando de inmediato completamente identificada. De pronto sintió que no solo necesitaba grabar el tema, sino que quería que Perales le escriba un álbum completo que capturara todas sus emociones vividas. Y cuando ella escuchó, recuerdo que se emocionó mucho y entonces es cuando dijiste, yo no quiero una sola canción, yo quiero un disco entero tuyo. Perales apoyó a la cantante en su regreso a la música, componiendo el álbum que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera y la canción que se convertiría en su sello personal y en la canción más sentimental de Isabel. Fue así que en 1985 nacería Marinero de Luces, un álbum completamente escrito por José Luis Perales y dedicado a la memoria de Paquirri, donde los temas Era mi vida él, Era mi vida él, Marinero de luces, Marinero de luces con alma de fuego y Ven a mí otra vez se convirtieron en un éxito sin precedentes en España y toda Hispanoamérica. Este trabajo no solo marcó el regreso de Isabel Pantoja, sino que vendió millones de copias, consolidando a la cantante como una de las voces más emblemáticas de su generación. Estoy feliz dentro de lo que se puede ser feliz en la vida, estoy en un momento de mi carrera muy importante y en un momento como mujer más aún. El álbum también incluyó el tema Mi Pequeño del Alma, dedicado al hijo de ambos, Kiko Rivera, que en ese momento era apenas un niño. Mi Pequeño de Alma. Dicha colaboración continuó en 1989 con el álbum Se me enamora el alma, en el cual Perales compondría letras más frescas y ritmos acordes a la época. Sin embargo, en el año 1992, la melancolía regresaría al estilo de la Pantoja, con el álbum Corazón Herido, donde nuevamente de la mano de Perales expresaría sus sentimientos personales. El hombre de mi corazón De esta manera, Isabel pudo mantener presente la memoria de Paquirri interpretando excepcionales temas con sentimiento y corazón. Además, le permitiría recuperarse de la pérdida de su esposo con los álbumes que le sirvieron como la mejor terapia para asimilar sus sentimientos a través de la música. A lo largo de los años, Isabel ha afirmado que Francisco Rivera Paquirri fue y siempre será el gran amor de su vida y cada que tiene oportunidad siempre recuerda y le rinde homenaje a ese amor que un día le dio tanta felicidad. Yo tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla y era mi vida, ¿eh? Fue así como gracias a José Luis Perales, la cantante Isabel Pantoja encontraría la fuerza para resurgir y volver a brillar con esa luz que siempre la caracterizó. Que siempre la caracterizó.